como ver con la integral de x elevado a n, diferencial de x es x elevado a n más 1 partido de n más 1 ¿vale? ya está, la integral de x ¿cuál es? hay que poner diferencial de x pero yo no lo voy a poner hay que poner más c pero yo no lo voy a poner ¿vale? ¿pero lo que es que es un diferencial de x? pues aunque tú lo tienes que decir con qué letra está integrando por la x la integral de x es x cuadrado partido de 3 ¿vale? la integral de x cuadrado es x cubo partido de 3 y así hasta el infinito ahora, si hay un número dentro de la integral tú lo puedes sacar entonces la integral de 3x cuadrado sería saco el 3, la integral de x cuadrado, 3x cubo partido de 3 pero entre 3, 1, x cubo, fíjate que la derivada de x cubo es 3x cuadrado es que la integral es lo contrario de la derivada ¿vale? vale, vale, este es un... deriva esto, para qué te da esto, deriva esto, para qué te da esto y ya, y si tiene que hacer una integral, digo, o sea, de 4x cubo menos 2x cuadrado más 6x menos 5 o integrando cada uno por separado, esto sería 4 por x cuarta partido 4 menos 2 por x partido 3, más 6 por x cuadrado partido 2, y le han creado un número es x. Vale, ponen la x. Pues la derivada de 5 x es 5, ¿eh? Por la derivada de 5 es 5. ¡Cope! Esto no es fácil. No, no sé, yo con derivada me dio una tontería y aquí me voy a llevar. Ya está. Que no sé, yo tengo ingredientes, vos no guardo, pero yo confundo. Y yo loco, pero luego me desconfundo. Me confundo y me desconfundo.